La marcha es para celebrar que ya no domina en México la oligarquía, la marcha es para celebrar que no se permite la corrupción, la marcha es para celebrar que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban, la marcha es para celebrar que tenemos finanzas públicas sanas, la marcha es para decir que el 85 por ciento de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público. La marcha es para decir que nos sentimos muy dichosos de estar entre todos apoyando a los más pobres. La marcha es para decir que no queremos que en México haya racismo y que vamos ganando esa batalla. La marcha es para decir que no aceptamos el clasismo ni la discriminación, la marcha es para decir que está triunfando nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia, la marcha es para decir que la paz es fruto de la justicia, la marcha es para decir que ya son 12 millones de adultos mayores que tienen una pensión.